Música Bueno, que se vea la mascarilla, por favor Chico, adelante Música Euuhuhuhuh Música Ley a llorar ¿Estás la pan boxer? ¡Vamos! 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 ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, que se puede! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! la salida es por su lado izquierdo y no olviden retirar sus pertenencias frente a la caseta, gracias, por el lado izquierdo la salida vale oh que buenísimo